Todo el país continúan sufriendo los efectos negativos del coronavirus y es que ciudades como Los Ángeles están poniendo en marcha estrictas medidas de seguridad para evitar más contagios. Francisco Cuevas salió a la calle y esto fue lo que encontró. A sus 70 años, María Palomo vende comida en las calles de Los Ángeles. Así lo hace desde hace mucho tiempo, pero hoy esquivando un peligroso virus y también a las autoridades sanitarias. No tengo otra opción y si no vendo no pago mi renta, no compro mi comida ni nada. ¿Qué precauciones está tomando, señora? Yo salgo con mi mascarilla, con mi guante, con mi desinfectante. Vendedores ambulantes por todo el país están enfrentando una peligrosa realidad, quedarse en casa o salir a la calle exponiendo su salud y muchas veces la de sus clientes. Las autoridades están diciendo que por precaución y bienestar de uno mismo uno tiene que tomar la precaución de quedarse en casa. Pero pues honestamente muchos de los que vendemos vamos al día. Ciudades como Los Ángeles están pasando medidas de emergencia para evitar más contagios a través del contacto directo y la comida callejera. Enviando a un ejército de inspectores para disuadir a vendedores sin permisos y también a clientes potenciales. No sabemos si una gente que trae dinero en las manos, que no se lavó, que estornuda, puede caer la saliva en la comida. Por eso organizaciones están trabajando horas extras pidiendo a vendedores usar guantes y mascarillas. Procurar tener mucho cuidado que no haya mucha cercanía con la gente, tenemos que tener nuestro geno, nuestro alcohol, guantes para estar atendiendo. Con una escasez de clientes y regulaciones más estrictas, muchos como Blanca se están adaptando a la nueva realidad, dejando la comida a un lado para vender mascarillas. Ahorita fue la opción que encontramos para poder agarrar dinero para sobrevivir. Las autoridades sanitarias están pidiendo a la población que tenga mucho cuidado. Solo vendedores ambulantes con permisos podrán permanecer en la calle vendiendo hasta nuevo aviso. En Los Ángeles.